Ya lo vamos en 3, 2, 1 Mira a mi bro, yo no te pago el boleto que me hablas Mira a mi bro, de piso ese insecto Yo vivo improvisando otra vez, sigo recto Este man justo le conecto Tú dices bro al tecla, el que teo a la mano Y creo que es pelo C, Azteca Creo que nunca el Bacam es el tecla El que siempre pierde en lava La cuarentena me está jodiendo maricón De hecho soy un flaco que está medio panzón Creo que la cuarentena volvió Y como volvió, volvieron mis ganas de darle al cross Sabes que no aniquilo Este no me gana papi, me pongo agresivo Porque sabes que Chusino te aniquila Claro que estás flaquito, te pareces a Peter Languila Peter Languila, mira a mi bro, esto es suerte Que me hablan estas hormigas, este tipo usa lente Yo rimo hoy día, pero no tiene cepillo Ni pa cepillarse los dientes No seas muy malo Cómo se va a hacer sentir el Peter, cabrón No ves su cara, Peter era más guapo Él tiene que vacilar con el Tinder Que me dicen los dos, tres hijueputas que votaron por Yaku Los tres venidos de la península de Sarayaku Que no son muy buenos, ni son sexys Con esa cara, los dos están haciendo un complejo para un Love Shady Y vos envidioso, papá Para un Love Shady tiene más visitas que tú batallas de rap Pero sé que te voy a aniquilar Yo no voté por Yaku Pérez, yo voté por mí Y nada más Y se lo damos en tres, dos, uno Y nada más, mira que me hablas Yo vengo otra vez como la estrella fugaz Me la follo y así me lo voy a follar Este mente de pollo que no sabe ni rap Eso, bien, cambio ¿Cómo? Porque Yaku Pérez tiene más votos que toda tu lista negra No Ja, cabrón Ya que vas que voté por Yaku Pérez Porque ya culeo en el batallón No Y eso ni siquiera rimó Lo intentaste pero no te salió tan bello Por eso yo te explico de aquello Cómo no quieres que tenga hijo de puta Visita a alguien con un colador en el cuello Ah, con alguien con un colador en el cuello Última Porque se le rompe, porque es flaco y no tiene hueso O si tiene, capaz Está desnutrido, quiere leche Tiempo Fuerte ese aplauso Eso es en la manito, muchachos Los señores jueces Eligen a uno Uno revive A la cuenta de tres, dos, uno A ver Usted al tecla Y al código Al código Al código y a tecla Y entonces Ya entonces hay una batalla entre tecla y código Dos Uno Tiempo Tiempo El uno Y aquí El seis, seis, seis Yo soy un diez, lo tuyo es tres Yo tengo mucho más nivel En fluidez y diarrapé Por eso es que hoy día ya te gané Y a usted te regalo unos panes Y así soy consciente Mira a mi bro porque esto es omnipotente Vengo improvisando porque yo vengo algo Soy un tipo diferente Le lo explico que ya te gané No vengo de ganas, te gano con ganas Soy como Kanté O como Mbappé En francia metiéndole el gol del de revés O tal vez peteándote la pelota Pa' meterte un gol otra vez Te lo voy a follar con buen golpe Yo vengo a rapear que me hablas torpe Que me hablas mira mi bro algo de deporte Yo vengo improvisando algo Y así este vez vengo a follarle Mira al instante porque tengo ganas a echarle Claro que quieres de echarme Yo vengo aquí y mato Ni sin siquiera atarme los zapatos Y sin siquiera sonar dentro de un acetato Aquí ni te están aplaudiendo Y este hasta me firma contrato Que me hablas de contrato Y así pinche vaca Que me hablas de contrato Y este pinche flaca Lo rimando otra vez Y así tus ojos te opacan Mientras te quitan los lentes Y así solo rapear Como vaca Pero a ti nadie te contrata Para ganarme no te basta contratar Hoy ve a esta maca la bata Te voy a batarte con una bata Porque vengo en bata Soy tan bueno que con mis líneas te mata Tiempo, tiempo, tiempo Fuerte ese aplauso muchachos Señores jueces De su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Lázate! Tecla fuerte de aplauso para Código ¡Gracias! 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 ¡Gracias!